Porque te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar, voy a llamar ya solo Si en tu rata te está, el tal te va a matar, que te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejo tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir sin tu cariño De ninguna de una vez que me haces falta a ti, como la madre a un niño Regresa por favor a calmar el dolor que dejo tu partida